Comenzar, vamos a pedir a todos que estén muteadas, así la conectividad es mejor y bueno, vamos a tener posibilidades de que las compañeras y compañeras que quieran hablar, por supuesto lo puedan hacer. Esta es una convocatoria que nuevamente hemos hecho desde la CTA Autónoma, invitando, convocando a formar parte de esta conferencia de prensa, femicidios, y por las últimas aberraciones tremendas que ha vivido el pueblo tucumano de estas dos niñas. Como vemos también, acá están participando compañeras de la multisectorial de CTA, convocamos rápidamente esta conferencia de prensa para... Decía para visibilizar y nacionalizar la situación de violencia que venimos viviendo y los femicidios, que no han parado en la pandemia, pero también contextualizar que la pandemia ha dejado al descubierto la situación de pobreza, de hambre, de hacinamiento, de la falta de acceso a los servicios que la mayor parte de nuestro pueblo tiene, con últimas estadísticas de 20 millones de personas bajo la línea de pobreza y 6 millones de personas bajo la línea de indigencia. En este contexto, venimos denunciando desde el principio de la pandemia, como lo venimos haciendo hace años, la ausencia y la falta de políticas públicas de los gobiernos con perspectiva de género y de acciones concretas que pongan freno a los femicidios que no han parado, sino que han aumentado, poniendo a Tucumán en la tercera provincia con mayor nivel de femicidios. Es parte fundamental de lo que venimos desde el movimiento de mujeres y del movimiento feminista y desde nuestras organizaciones, reclamando la ausencia de políticas públicas y que las políticas públicas que se generan, en la mayor parte de los casos, no tiene impacto real en la vida cotidiana de nuestras denuncias, de nuestras situaciones en los barrios, la falta de inacción de los gobiernos y la falta concreta y complicidad de la policía que hace que no actúen inmediatamente y que sigan produciéndose femicidios en la total desprotección de las mujeres y niñas que venimos viviendo a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso entendemos que la única posibilidad que nosotras tenemos como movimiento de mujeres y diversidades y movimientos feministas, como lo venimos planteando, es no solamente denunciar estas situaciones, no solamente rodear cada una de las provincias que está viviendo y enfrentando con la lucha en la calle de las mujeres y diversidades y del pueblo en su contexto, sino también profundizar esta red de unidad entre todas nuestras organizaciones como única posibilidad que entendemos de fortalecernos y exigir a los gobiernos, como ha pasado en este caso, en esta situación en Tucumán, que las compañeras vienen pidiendo la renuncia de los responsables políticos de la inacción por parte del gobierno. En un gobierno como es en la provincia de Tucumán, que sus propios gobernadores han salido en campaña a declararse en contra de lo que ellos llaman ideología de género y esto tiña absolutamente todas las políticas que pueden llevar adelante. Así que en este contexto abrimos esta conferencia de prensa, entendiendo que necesitamos fortalecer nuestra lucha, hermanarnos todavía más, visibilizar y encontrar estrategias conjuntas que nos permitan colectivamente encontrar caminos para enfrentar esta situación que no es una situación de inseguridad, sino que es una situación clara de violencia de género, de falta y ausencia concreta, intencionada de los gobiernos de no poner fin a estas situaciones que estamos viviendo. Así que bueno, para dar continuidad a esta conferencia, les vamos a pedirle a las compañeras de Tucumán que planteen cuál es la situación que están atravesando y las posturas que están llevando. Así que a Leonor Cruz, la secretaria de Género de la CET Autónoma, integrante de la multisectorial, llegamos ahora a pedir que continúe con esta conferencia. Gracias Silvia. Buenos días compañeras, compañeres. Como dijo Silvia, mi nombre es Leonor Cruz, soy secretaria de Género de la provincia de Tucumán y somos integrante de la multisectorial en Tucumán, una organización, un movimiento de mujeres que alberga más de 30 organizaciones en la provincia. Nosotras hoy realizamos esta conferencia de nuestra central con la multi, primero que nada, agradecer a cada uno de ustedes que esté acá, agradecer a las compañeras de la multisectorial que están presentes, de la Casa de la Mujer, de Somos, porque queremos denunciar la impunidad con la que se vive en Tucumán. Como Silvia dijo, somos la tercera provincia con mayor femicidio en todo el país. Nosotras venimos del movimiento de mujeres denunciando hace mucho tiempo la escalada de femicidios en la provincia y la inacción por parte del gobierno con políticas públicas claras y que las que hoy existen o que las que se tienen en la provincia son totalmente insuficientes. Venimos del movimiento de mujeres exigiendo y teniendo reuniones con diferentes ámbitos exigiendo la emergencia en nuestra provincia. El domingo, primero que nada, una de las cuestiones que nosotras queremos dejar claro desde la central es que esto que se intenta de poner los asesinatos a los femicidios de Abigail Luna y de Abigail Riquel como una cuestión de inseguridad, no lo es. No vamos a permitir que se ponga en una cuestión de inseguridad lo que para nosotras claramente es un femicidio y es la escalada de violencia que se está viviendo en Tucumán desde hace mucho tiempo hacia las mujeres. Entonces, desde el vamos nosotras rechazamos este concepto como también rechazamos que se haya usado el video de Abigail para que la prensa haga uso y abuso de esas imágenes. Nosotras venimos denunciando y venimos a decir hoy en esta conferencia que queremos la renuncia de Malay porque la inacción de la policía, el total desamparo con que dejó las fuerzas policiales de esa familia llevaron al asesinato y violación de Abigail. Entonces, hacemos responsable de esto al Estado provincial, hacemos responsable a Malay, que es el ministro de Seguridad, que encima dentro de tres días, cuatro días vas a dar un foro de seguridad y paz en nuestra provincia. Como si él pudiera hablar de la seguridad y de la paz en nuestra provincia. Rechazamos y, por supuesto, estamos en total desacuerdo con el linchamiento y posterior muerte del supuesto asesino porque lo que nosotras buscamos y lo que nosotras queremos es justicia. No consideramos ni creemos en el ojo por ojo. Pero sí también sabemos, porque en esta provincia es lo que pasa, que esto es parte del hartazgo que la gente en el pueblo tucumano tiene. Está harta de la impunidad que se vive en Tucumán. Está harta de la pobreza. Como lo dijo la mamá de Abidail, si tuviéramos plata la justicia funcionaría. Pero como somos pobres, la justicia para nosotros no funciona. No existe. Por eso desde Tucumán y desde la central y desde la multisectorial lo parece más que importante poder visibilizar lo que en nuestra provincia pasa. Somos primera en todo. La primera provincia que no que se declara provida, la primera provincia, la única provincia que no se adhiera a la ley, a la ESI. Somos la provincia que tuvo que salir los movimientos de mujeres a denunciar que no se quería adherir a la ley Micaela. Esto que hablaba Silvia, digo, somos una provincia que no respeta, que el Estado no respeta ninguno de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de nosotros. Somos la provincia que tenemos que salir a pelear cada uno de los derechos que conquistamos. Y tenemos que salir a denunciar absolutamente que esto no es el primer caso. El tema de la inacción de la policía no es la primera vez. Muchos de los casos de femicidios que han ocurrido en Tucumán, las compañeras habían llegado hasta la policía a denunciar y no se les fue tomada la denuncia. Entonces, para nosotras, otro dato importante es que el viernes pasado en Tucumán el gobernador y el ministro de Seguridad y todo, hicieron ahí toda una cuestión de que se firma un nuevo protocolo de acción con perspectiva en caso de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. El tema está en que nosotros desde el año 2018 tenemos una dirección de trata de personas y violencia de género y tenemos además una oficina de búsqueda de personas desaparecidas, donde una de las principales cuestiones es que no se puede esperar 24, 48 horas para tomar una denuncia. Se debe actuar inmediatamente lo que no hicieron con Abigail, lo que no hicieron cuando el padre y la madre fueron a denunciar. O sea, ahora suman un nuevo protocolo, está bien, que digo, por supuesto, cuanto más protocolos sumemos, cuanto más políticas tengamos, mejor. Ahora, la provincia tiene dos y no hizo nada. La policía mandó al padre a que la busque. Los vecinos fueron a los que la encontraron a 400 metros de su casa. Esa familia viene vulnerada y violada a sus derechos anteriormente porque vive en la mayor de las pobrezas. Esa es sus hijos. Como viven muchas de las familias tucumanas de nuestros barrios. Entonces, para nosotros es muy importante poder visibilizar la situación en Tucumán. Poder decir lo que está pasando y la impunidad con la que se mueven. Digo, el gobernador salió a decir que reafirmaba a Malay como lo hizo con la chala en el momento que la hemos denunciado con el caso Lucía. Nuestro gobierno tucumano lo denunciamos por tortura de niñas. Y a este gobierno tucumano y al ministro de seguridad hoy lo denunciamos por el total desamparo de esa niña y de esa familia. Y queremos la renuncia. Y queremos justicia. Queremos justicia para Abigail. Para muchas las Abigail que hay porque no es el único caso. Es el que se dio a conocer por todo lo que tuvo en el medio. Fueron dos casos en el mismo día. Fueron dos nenas el día de la madre. Es lo que se dio a conocer. Lo que más nos preocupa a nosotras es lo que no se da a conocer de nuestros barrios y de nuestras mujeres. del nivel de violencia en la que viven nuestras niñas adolescentes y mujeres en Tucumán. Que venimos gritando hace mucho tiempo que necesitamos políticas públicas con perspectiva de género. Que necesitamos que el gobierno destine recursos para estas políticas. Que lo que hay no alcanza no es suficiente y no está parando la escalada de violencia hacia las mujeres. Porque tenemos un gobierno que no ve por los derechos de las mujeres. Por eso nosotras queríamos hacer esta conferencia e invitarlas también porque como multi desde las 3 a las 5 de la tarde estamos hoy haciendo el titazo nacional con una de las consignas que es fuera Malay y queríamos invitarla para difundir y para poder ver para que todas podamos en ese horario poner nuestra opinión en nuestra palabra y es muy importante para nosotras visibilizar y sacar de Tucumán y que se visibilice Tucumán como la provincia que es. Yo voy a pedirle a compañeras y organizaciones digo hasta las compañeras de ATE están las compañeras de Somos de la Casa de la Multisectorial y voy a pedirle a Vicky y Cernic como parte de la Multis que por favor nos hagan unas palabras en nombre de toda la Multis si es posible. Gracias compañeras. Hola, hola a todas buenos días. En primer lugar agradecerles la convocatoria a esta conferencia de prensa nos parece que la única forma que tenemos de crecer y de avanzar es que nacionalicemos estos temas y que sean tomados por todo el Movimiento de Mujeres como lo ha sido porque la la respuesta del Movimiento de Mujeres el día domingo mismo cuando fueron asesinadas estas dos niñas fue muy grande. Lamentablemente la pandemia nos ha impuesto condiciones que muchas no manejamos pero que nos permite de alguna manera estar presentes en todo el país. Así que en primer lugar agradecer a la central esta conferencia convocatoria en segundo lugar decirles que desde la Multisectorial hemos acompañado el caso de Abigail desde el primer momento compañeras de la Multis estuvieron presentes porque algunas viven en el barrio desde el primer momento en que Abigail desapareció y fueron parte de la búsqueda de Abigail en esos primeros momentos. Este caso yo creo que bueno es por ahí para muestra falta un botón dicen ¿no es cierto? De esta terrible tragedia que muestra ese tripo de fatal entre el poder político la justicia y la policía o sea todo eso estuvo presente en estos tres días de terror que hemos vivido la muerte de esta niña puso blanco sobre negro un estado provincial que no actúa como debe que no convocó rápidamente a las fuerzas policiales a que operaran y tanto la búsqueda de Abigail como el fatal desencadenamiento del linchamiento del femicida han sido productas de la inoperancia y de la complicidad del aparato del estado que garantiza la impunidad de violadores y golpeadores eso nos parece que es uno de los temas más importantes de lo que ha ocurrido junto con eso ha mostrado la cara más terrible de Tucumán donde la pobreza y la pandemia asolan de manera terrible en estos días si ustedes vieron no sé si pudieron acceder al video del entierro de Abigail que fue un cortejo enorme de toda la gente del barrio de Salcementerio no había un solo barbijo entre la gente que concurrió en camiones en colectivos en motos acompañar ese cortejo por lo tanto se mezclan todas estas cuestiones ahora también sabemos que hay metido el tema de los narcos en el medio de este barrio donde también asola la droga y estas cuestiones que tienen que ver con un estado de indefensión de ese pueblo aplaudimos las declaraciones del papá de Abigail que dijo en un momento nosotros no somos los que tenemos que matar ni morir las condiciones en que vivimos son las que han generado la muerte de mi hija y la posterior búsqueda de este asesino por lo tanto nosotras estamos pendientes de todos los apoyos que podamos conseguir nacionalmente para que estos casos se nacionalicen se conozcan el otro dato que quiero agregar es que Tucumán es la primera provincia en femicidios desde el punto de vista de la densidad poblacional somos terceras en número pero somos primeras en relación a la cantidad de femicidios por densidad poblacional y eso es todo un dato nosotras salimos apenas que comenzó la pandemia desde la multi pidiendo refugios Tucumán no cuenta con refugios o sea una mujer que tiene que salir de su casa en medio de la pandemia no tiene a donde ir por lo tanto esa es una de las cosas que desde la multi hemos planteado siempre ahí preguntan quién soy soy de la casa de las mujeres Norma Nassif que es una organización de mujeres que trabaja en Tucumán desde hace muchos años y que somos parte de la organización de la multisectorial de mujeres y lo último que quiero decir es que este tuitazo intenta poner en términos de lo que podamos ayudar para que esto se nacionalice de manera tal de no dejar pasar esta historia tan terrible y tan cruel porque no teníamos asesinatos de niñas y haciendo memoria nos acordamos yo no sé si ustedes recuerdan las más grandes pueden acordarse hace seis años más o menos murió en el mismo barrio una niña llamada Mercedes de la misma manera y tuvo el fatal la fatal participación de Betty Alperovic que era esposa del gobernador en aquellos años diciendo que Mercedes se murió porque la madre no la cuidó porque los borrachos porque el Estado no puede hacerse cargo de lo que los borrachos no hacen aquellas terribles declaraciones que en ese momento nos llenaron a nosotros de bronca y de indignación se repiten hoy en muchos de los comentarios que aparecen en los diarios hegemónicos etcétera entonces creo que una de las cosas más importantes decir es que esos papás buscaron a su hija esos papás encontraron a su hija pero muerta porque la policía le dijo estamos cansados hoy es el día de la madre estamos cansados búsquenla ustedes o sea esa respuesta tan terrible para lo que finalmente se desencadenó fue la causa de una bronca generalizada de esos vecinos que se organizaron me contaban ayer anteayer que Abigail merendaba en un merendero del barrio el merendero puso su merendero en la puerta de la casa de Abigail y ahí todos los niños del barrio desayunaron y almorzaron esos días cosas terribles que nos parecen que deben ser discutidas y resueltas así que por eso pedimos por un lado la renuncia del ministro de seguridad que creemos que es el responsable político de esta situación también pedimos la expulsión del comisario de la comisaría 12 y de los policías que estuvieron involucrados en esta situación y pedimos también que todo el movimiento de mujeres se despida sobre este tema porque otro tema para terminar quiero decir es que Tucumán a pesar de ser la provincia que tiene un movimiento de mujeres muy fuerte y tenemos una multisectorial que realmente representa los sectores de las mujeres más humildes de Tucumán que pelean todos los días por cambiar esta situación así que les agradecemos la convocatoria y les agradecemos que convoquen con nosotras al tuitazo de las 3 de la tarde gracias gracias Vicky no sé si alguna compañera están las compañeras de Levita compañeras de las poderosas somos de Ate quisiera decir algunas otras palabras Marce Sophie Ruth parece que no bueno vamos a ir intercalando igual Leo por supuesto tienen prioridad las compañeras de Tucumán si así lo desean para expresar todo lo que sienten y por supuesto desde acá estamos difundiendo también la acción que esta tarde ustedes están convocando y que vamos a acompañar y hay compañeras y compañeres de todo el país y de distintas organizaciones desde nuestra CTA tenemos una amplia participación de compañeras y compañeros de la Mesa Nacional de la CTA Autónoma no los voy a nombrar a todos pero están bueno las voy a nombrar Claudia Valgorria Secretaria de Junta Olivia Ruiz Secretaria de Previsión Cienteapó Secretaria de Formación Mariana Mandakovich Secretaria de Prensa está nuestro compañero Secretario de Derechos Humanos Rafael Vargas compañeras de las provincias Olga Reynoso de Santa Cruz y compañeras de todas las provincias Laura de la Conadu bueno hay cantidad de Santa Fe de Rosario la veo a Silvia Alcoba cantidad de compañeras de todas las provincias pero también compañeras de muchísimas organizaciones también de distintas agrupaciones y organizaciones de todo el país así que bueno tenemos la palabra abierta compañeras también perdón de periodistas argentinas presentes con las que hemos también abordado el tema de Jujuy Romina de la Multisectorial de Jujuy así que bueno está abierta la palabra para brevemente podamos expresarnos todas las compañeras y compañeros que quiere o la que quiere hablar puede desmutearse y pedir la palabra directamente hola yo estoy pidiendo la palabra ¿puede ser Silvia? como no Silvia ¿qué tal? buenos días compañeras compañeres acá estamos desde Río Cuarto Córdoba desde la FENAT acompañando en este pedido que se hace de renuncia y ante esta falta de políticas hacia la violencia de género que hoy suceden en todo el país hacemos este acompañamiento para poder terminar con estas situaciones que a diario nos llevan a continuar encontrando compañeras fallecidas y que después aparecen en los titulares de los diarios que aparecen sin vida no aparecemos sin vida nos matan entonces algo tenemos que cambiar lo hemos hablado intentamos la forma tiene que haber leyes pero eso tiene que ser desde una política implementada para lograr que esa situación se lleve a cabo que no sean anuncios formales y que después en las prácticas nuestras compañeras y compañeres sufren totalmente ese total abandono del Estado por falta de políticas porque esas políticas no son llevadas a cabo sino son anuncios formales para quedar bien ante una prensa y después ante la política de día a día no se realizan desde acá todo el acompañamiento para lo que está pasando hoy en Tucumán para pedir que renuncie y desde la FENAT Córdoba acompañando a las compañeras de Tucumán y en realidad acompañándonos a todas y a todos muchas gracias gracias Silvia también están presentes de la CTA Nacional Silvia Bergaglio Realiza Gambera Secretaria de Género de la CTA Capital Gladys de Canal Abierto y cantidad de compañías que seguimos con este micrófono abierto para que puedan expresarse Silvia bueno tomo entonces si las compañeras y compañeras y compañeros no arrancan ¿te parece? por supuesto bueno ante todo me vuelvo a disculpar pero tenía muchos inconvenientes con la compu y digo que sencillamente abrazar a las compañeras a todas las familias y en especial como decía hoy Leo estos femicidios aberrantes estas violaciones a elementales derechos humanos que recobran una dimensión muy muy grande por habernos enterado en el día de las madres y recuerdo ese domingo con las compañeras sufriendo y abrazándonos a través de los whatsapp y es una situación de mucha injusticia ¿no? y Tucumán es un caso emblemático es un escenario emblemático de violación sistemática a los derechos humanos desde tiempos desde hace décadas en realidad ¿no? no voy a hablar de lo que fue Tucumán en tiempos de dictadura y anterior a ello también pero digo hay un nivel de violencia institucional enquistado que es algo que nos ha costado como ciudadanía como pueblo como democracia nos ha costado terminar de depurar si se quiere y hoy que Chile nos da esa bocanada de aire fresco por terminar de derribar por la vía democrática lo que fue el resabio de aquella dictadura genocida de Pinochet seguir hablando de estas violencias institucionales en una provincia como Tucumán es algo que duele y era muy profundo porque no es solo violencia machista aunque es fundamentalmente patriarcado enquistado pero digo no se trata solamente de las leyes y en esto me recuerdo a lo que fue la desaparición de Marita Verón también allá por el año 2002 y Susana Trimarco recorriendo todas las sedes judiciales y organismos interamericanos de derechos humanos y una justicia que no terminó de hacer justicia sino que termina absolviendo a todos los señalados y leyes que fueron arrancadas a partir de allí por el trabajo que hizo todo el movimiento de mujeres en Jujuy perdón en Tucumán sin embargo Vicky que ahora nos termina diciendo que Tucumán no tiene lugares de albergue para mujeres en situación de violencia allí falta Estado allí hay un Estado ausente allí hay un Estado que se retira de su obligación de ser sostén y garante de los elementales derechos humanos entonces esta fuerza que hoy tiene el movimiento feminista desde los años posteriores desde 2014 2015 hasta la fecha creo que tiene que ser la bandera que sigamos teniendo y la unidad política que sigamos sosteniendo porque no es un dato menor haber conseguido tantas multisectoriales tantas mezclas de identidades y procedencias diferentes para arrancar políticas así conquistamos un ministerio de las mujeres y diversidades también hoy sin embargo van a ser cáscaras vacías si no tenemos políticas activas que lleguen a nuestros barrios que lleguen a nuestras mujeres que lleguen a nuestros hijos e hijas porque son las principales víctimas de esta planificación de desigualdad que el capitalismo nos quiere imponer así que bueno yo simplemente querer abrazar muy fuerte saludar y ponernos a disposición felicitar siempre a nuestra secretaría de género a nuestros espacios y colectivas de género feministas por la pronta reacción y los reflejos para ante todo denunciar no nos callamos más dijimos y ante esta violencia institucional ante esta violencia patriarcal no nos callamos más retomo las palabras de Leo no queremos revancha queremos justicia no queremos venganza pero si decimos ni olvido ni perdón justicia para todos los femicidas de Tucumán de todas nuestras provincias argentinas y del mundo así que mucha fuerza queridas compañeras las abrazo muy fuerte y bueno a disposición como siempre gracias gracias Claudia rodeando hoy a las compañeras y a las mujeres de Tucumán se encuentran también presentes acá Leticia Coagliaro de Unidad Popular Claudia Barrio Nuevo de la CTA BUD las compañeras del área de género de Gualmapu Rebelde de Viedma las compañeras de la CTA Rosario las compañeras de la CTA Jujuy la CONADU histórica la Multisectorial de Mujeres de Mar del Plata y el Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata Somos de Tucumán por supuesto la Multisectorial de Tucumán compañeras de la FENAT de Viedma las Mujeres de Tucumán bueno vamos a seguir sumándolas y ahora le voy a dar la palabra al compañero Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma el compañero Rafael Vargas hola Silvia ¿me escuchás? si te escuchamos Rafael ¿qué tal? buen día compañeras bueno manifestar de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Mesa Nacional de la CTA toda nuestra solidaridad para las familias para todas las personas que lamentablemente están pasando por este momento difícil la verdad que desde Jujuy tampoco tenemos buenas novedades cuando tenemos que analizar lo que está pasando aquí en la provincia constantes desapariciones una preocupación enorme porque nos están matando a nuestras mujeres a nuestros adolescentes a nuestros niños y niñas lamentable lo que está sucediendo estoy muy conmovido por haber escuchado las palabras de las compañeras siento que si no hacemos algo somos cómplices de todo este sistema y desde nuestra Secretaría ponernos a disposición Silvia y a todas las compañeras para que podamos trabajar porque como les digo es un sentimiento personal que creo que deberíamos todos los hombres sentirnos de esta forma porque todos tenemos que tener los mismos derechos y sobre todo el derecho a la vida y sobre todo tener la sensibilidad que necesitamos de las instituciones cuando cuando más las necesitamos cuando un padre una madre acude en busca de ayuda en busca de poder conocer donde están nuestros familiares y la espalda que recibimos por parte de las instituciones y en todo caso la solidaridad siempre de los vecinos de las organizaciones sociales de los que la peleamos siempre yo creo que esto no sería posible sin todo este marco así que ponernos a disposición y muchas gracias por la convocatoria muchas gracias Rafael para nosotros es muy importante que nuestras organizaciones tomen como tema central político el tema de la violencia y los homicidios así que la presencia y y y y la disposición de de la Secretaría de Derechos Humanos y de nuestra central para para todas nosotras es muy importante se encuentran también presentes compañeras de ATE Tucumán ya somos cerca de 50 compañeras de la Secretaría de Género de CTA Santa Fe la Multisectorial de Mar del Plata ya lo dijimos y ahora le vamos a dar la palabra a Bernardina de Periodistas Argentinas hola qué tal bueno me presento formo parte del colectivo Periodistas Argentinas un colectivo bastante heterogéneo que tenemos tres ejes en común a trabajar y uno de ellos es el de violencia contra las mujeres y por un lado quiero comentarles como ya les decía Silvia hemos armado un grupo de apoyo a a la gente de Jujuy con la que estamos trabajando para abordar el tema de femicidios y poder ampliar la visibilidad y asegurar también visibilidad en la parte de medios nacionales y además una serie de acciones que bueno estamos un poco todavía armando en base a esto también queremos repetir esta declaración de apoyo a la gente de Tucumán y de acuerdo con lo que estaba recién expresando Vicky que yo pregunté justamente de dónde a qué agrupación o a través de quién también se estaba presentando coincidimos con varias cuestiones que señala en su análisis digamos más allá de ciertas particularidades vemos que hay una estructura que se repite y asegura también la impunidad de los femicidios a nivel personal estoy acompañando también a Marta Montero en el caso de justicia por su hija Lucía Pérez estamos con la gente de sobrevivientes de femicidio porque se llaman así familiares sobrevivientes de femicidio la mamá de de Carla Sijú aquí en en Buenos Aires también la mamá de Melina Romero y todas estas cuestiones que refieren por un lado también la la presencia de esta del narco barrial en estos casos cómo cómo se entrevé porque no es nada más una cuestión de pareja sino que hay otro tipo de características de esta violencia machista y bueno poder de alguna manera lograr estrategias como para implementar implementar acciones de cambio realmente porque si no quedamos en un estado de declamación y necesitamos exigir porque sabemos los que acompañamos y sobre todo escuchar a los sobrevivientes de femicidio cuáles son los puntos que fallan porque después las propuestas de proyectos a veces abordan cuestiones que no funcionan entonces por un lado darle voz justamente a las víctimas de femicidio y poder establecer estrategias a partir de esa escucha estrategias que realmente vayan no te diría brindando solución pero sí atendiendo distintos aspectos y poder ir atacando a la cuestión entonces finalmente es eso brindar nuestro apoyo y nuestra presencia pero justamente pensar estrategias de abordaje no sé si alguna quiere también hacer una pregunta o algo estoy disponible y aprovecho nuevamente a saludar yo quería tomar la palabra Sil no sé si hay alguien antes déjame decir que también forma parte de periodistas argentinas nuestras compañeras que están presentes de prensa de la CTA nacional tanto Melina como Inés así que la saludamos y también bueno vamos a seguir diciendo que más está sí Clarisa quería bueno complementar no voy a decir nada nuevo en principio la la intención de nacionalizar los conflictos es la única manera de que tengan otra amplificación es muy importante que nos comprometamos en ese sentido estamos por eso replicando lo que hicimos con las compas de Jujuy y me parece que es muy importante politizar estas muertes subrayar que estamos hablando en este caso de dos nenas estamos hablando de dos nenas en un país que va a terminar con el 63% de los pibes y las pibas pobres es en ese contexto o sea y lo que dice recién la compañera de periodistas argentinos de cómo es la gestión de la pobreza y cómo avanzan las economías ilegales cuando la economía y el trabajo no aparecen como horizonte de sentido entonces el narco se mete en la trama de nuestros barrios y no podemos pensarlo por separado nosotras desde los feminismos dijimos que bueno lo privado era político y las relaciones de pareja esas relaciones violentas terminaban con nuestra muerte pero esto es más complejo hay provincias donde el estado y la gestión del estado tiene que ver con las economías ilegales y con las fuerzas de seguridad donde el estado de las políticas públicas de cuidado retrocede donde las organizaciones tuvimos que hacernos cargo del cuidado porque el estado no estaba en la pandemia por ejemplo y antes de la pandemia porque no es nuevo y lo que avanza es un estado represivo entonces es un estado presente pero con represión y una gestión de complicidad e impunidad garantizada con las economías ilegales en esa trama los cuerpos de las mujeres y las niñas son botín de guerra entonces hay que politizar estas muertes en ese sentido no se dan en otro lugar se dan en esos lugares en esos enclaves y si los podemos pensar en esa en esa clave nosotras le vamos a dar una vuelta más o sea esto es más grave la impunidad que cuentan las compañeras en esta trama es más compleja esta es una es una muerte política las muertes de este que estamos describiendo en Jujuy en Tucumán lo que nos relata Leo es son muertes políticas y hay que poder empezar a nombrarlas así no es un problema de mujeres por eso es importante contar con compañeros que puedan hacerse también cargo de esta situación en un país donde los cuerpos de mujeres y niñas y niños están siendo descartados en un país con más de la mitad de la población en una situación de pobreza la escalada de violencia no se va a poder contener salvo que entendamos que es una crisis civilizatoria así que no es un problema de las mujeres es un problema que tiene que abrazar que tienen que abrazar nuestras organizaciones me parece que el camino es la multisectorial la alianza de distintas organizaciones que sea colectiva y nacional esta lucha para poder complejizarla en el sentido que lo estoy planteando son cuerpos que cuerpos de niñas que se descartan son relaciones violentas que son previas a la muerte y que todo el mundo vio pero se naturalizan cuando todo se empobrece naturalizamos la violencia y estar sobreviviendo naturalizamos no tener trabajo naturalizamos que todos los vínculos sean violentos eso tiene que ver con la pobreza eso no es un problema de conducta eso es un problema de pobreza y de empobrecimiento en términos humanitarios y civilizatorios cuando el estado se retira aparece el linchamiento como horizonte y esa es una derrota histórica como humanidad tenemos que volver a pensar que la venganza no es justicia que cuando se retira el estado tenemos que fuertemente abrazarnos de manera colectiva a todas las organizaciones para reclamar y que no nos obliguen ahí decían que el papá de una de las de las nenas decía que nos toca a nosotros matar o morir somos los cuerpos siempre disponibles porque después vamos presos los pobres y los pobres también los ricos no les pasa nada de todo esto la justicia es solo para un sector social hay que recuperar para mí esta idea de derechos humanos y de cuidado en términos políticos y tratar de proteger a nuestras comunidades de ese desbande de la impotencia que genera la violencia que reproduce violencia y que nos lleva a los lugares en los que no queremos estar que es un poco lo que está pasando en Tucumán y que sabemos que toda esa violencia va a volver sobre el pueblo o sea esas formas de de defendernos esas formas de de tratar de reemplazar el estado que no está nos termina siempre volviendo en contra así que me parece que hay que estar muy atentas en relación a pensar que derechos humanos el proyecto civilizatorio de la humanidad no puede ser este en el que estamos y que este es un problema vinculado con este tiempo la pobreza y cómo piensan gestionar en algunos territorios la falta de trabajo la falta de políticas públicas si es con fuerza de seguridad y con economías ilegales que avanzan en la disputa territorial que tenemos disputándonos a nuestros pibes y pibas estamos perdiendo vamos a perder esa batalla creo que hay que pensarlo todo en conjunto si no, no se puede explicar este fenómeno que son muertes políticas de este tiempo eso, nada más gracias gracias Clary importantísimo aporte vamos contextualizando el marco político en el que se dan los femicidios hay compañeras que se van sumando plantear también y rescatar y valorar la presencia de las compañeras de ATE de Tucumán de Jujuy las compañeras como Ivana secretaria de Junta de la CTA de Tierra del Fuego quienes están faltando Agustina secretaria de género de la CTA de Santa Cruz y estoy pidiendo la palabra Romina secretaria de género de la CTA de Jujuy integrante de la multisectorial Romina bueno un saludo a todas las compañeras desde acá desde la provincia desde la central y desde la multisectorial de mujeres y disidencia mandarles muchas fuerzas mucha energía un abrazo grande a las compañeras de Tucumán y no repetir un poco lo que ya han planteado las compañeras pero es es esa la situación que tenemos muy similar en las diferentes provincias por lo menos en nuestra provincia hasta el día de hoy a pesar de haber tenido la cantidad de femicidios y a pesar de haber tenido la evidencia que veníamos denunciando nosotras veníamos denunciando muchísimos años que teníamos un estado ausente un estado violento un estado que llega cuando ya estamos muertas cuando ya estamos violadas cuando ya estamos golpeadas en el caso por ejemplo de Yara fue en tiempo presente donde hemos podido observar esa ausencia esa esa decisión del estado de no estar de no buscarnos de no cuidarnos y de dejar la búsqueda por ejemplo en mano de la población es verdad que hay una gran complicidad no hay una gran complicidad porque si no no podemos explicar las trata las redes de trata en nuestras provincias hay una gran complicidad también con el narcotráfico el nivel de pobreza en que nos encontramos sabemos que las mujeres repercuten en nuestros cuerpos somos las que en los números se refleja y en nuestras vidas se refleja que somos las más precarizadas las más desocupadas las que engrosamos los números de la indigencia nuestras niñas nuestros niños nuestros niñas a la par de nosotras así que creo que es muy importante poder romper los cercos mediáticos también es muy importante poder generar estas unidades no solo en las provincias sino a nivel nacional y sobre todo denunciar y exigir a los gobiernos que administran el estado que queremos un estado presente que queremos un estado que genere políticas públicas reales que nos contengan queremos realmente políticas que no sean de escritorio que estén en los territorios porque esas políticas que se generan y se dejan en los escritorios son las políticas que nos abandonan que nos violentan que no llegan y cuando llegan ya estamos muertas así que poderlas abrazar poder agradecer a las compañeras que todo este tiempo también nos ha acompañado y desde ya quedar a disponibilidad de las compañeras de Tucumán de Leonor de Vicky de todas las compañeras que sabemos que venimos poniendo el cuerpo hace muchísimo tiempo y que lo vamos a seguir poniendo para poder salir de estas situaciones de violencia y que ese ni una menos realmente se transforme en una unidad nacional para todas las compañeras nada más gracias Romy nos abrazamos las abrazamos también a las compañeras de Jujuy que vienen llevando esta dura pelea pero que no están solas porque seguimos construyendo unidad y está pidiendo la palabra la compañera a ver Nidia Jury presentate Nidia un excelente día a todas a todos a todos yo soy Nidia Jury soy de ATE de Tucumán delegada del Senasa particularmente quería para no redundar agradecer a las compañeras de compañeros también de distintos lugares del país que nos están acompañando hoy a las tucumanas pero creo que con la certeza que tenemos al menos todos los que estamos acá todas las que estamos acá de que la única manera es esta unidad esta unidad en lo macro digamos a nivel nacional recorriendo todo el país no solo distintas provincias sino también distintos sectores partidos políticos organizaciones sociales organizaciones gremiales como la nuestra que nos da esta posibilidad de unidad en lo macro como decía a nivel nacional el compromiso que tenemos muchas compañeras de ATE y CTA de ir a cada rincón de la provincia yo creo que esta es una herramienta que nos da nuestro sindicato que es poder llegar a cada compañero compañero compañera de cada lugar de la provincia para discutir estos temas para que por ejemplo esta unidad para nosotros es una obviedad porque lo que necesitamos derrotar es muy grande es muy poderoso pero hay algunas obviedades que tenemos que mostrarlas porque lo que para nosotros es obvio no es tan obvio para el poder político como por ejemplo que Malay no puede seguir siendo el ministro de seguridad porque no la garantiza en la provincia de Tucumán estas obviedades que no son obvias para todos nosotros con esta unidad creo que solamente con esta unidad es posible que logremos imponerla así que bueno mi agradecimiento como Tucumana mi agradecimiento como mujer sindicalista al resto de las compañeras y también el compromiso de seguir esta lucha hasta que logremos lo que necesitamos las mujeres y el pueblo gracias muchas gracias vamos sumando fuerza adhesiones y también armando este este mapa y panorama de la situación de violencia de género en cada una de las provincias y bueno está presente y pidió la palabra Cecilia la secretaria de género de la CTA San Luis bueno buen día compañeras primero bueno lo que han dicho todas digo un abrazo enorme para las compañeras tucumanas y cujeñas que bueno que la están la están pasando tan mal ahora con toda esta situación y bueno yo contarles cortito porque en San Luis creo que tiene que ver también con esto de que después cuando este cuando suceden los femicidios nos preguntamos bueno si no hubo alertas antes si no hubo algún pedido de ayuda de las mujeres a veces parece en muchos casos no en otros casos muchísimos la mayoría nos encontramos con que sí y hubo errores muy groseros que se llevaron puesta la vida de las mujeres acá en San Luis en junio de este año en pleno invierno en el Trapiche que es una localidad que está a 40 kilómetros de la capital un violento tiró de la pasarela del río a una mujer que había sido su pareja y la dejó abandonada ahí ella gritando era de noche el río había caído agua nieve así que el río estaba congelado la verdad es que trató de arrastrarse hacia el costado en un momento ya no sintió más su cuerpo cuando uno escucha el relato de Verónica es terrible no andaba nadie porque de noche en ese pueblo no anda nadie es un pueblo turístico bueno se salvó porque un vecino pasó por ahí bueno ella cuatro meses después de este intento de femicidio todavía está en silla de ruedas tiene múltiples operaciones clavos y nos enteramos la otra semana la familia se comunicó con nosotras que estaban por excarcelar al violento bajo una fianza de 50 mil pesos lo iban a dejar libre porque consideraban que no era peligroso para la vida de ella y de la familia que además también estaba amenazada a su familia una barbaridad una barbaridad bajo todo punto de vista una jueza mujer era la que había definido que él no era no era peligroso así que bueno hicimos una movida grande la verdad es que trabajamos un montón durante creo que cinco o seis días con los medios nacionalmente todas o casi todas las provincias Secretaría de Género de las provincias y la CTA Nacional apoyó ese comunicado que se difundió por todos lados hicimos una movida frente al Poder Judicial donde fuimos toda la familia las compañeras de la agrupación de mujeres delique no no estoy yo y nosotras desde la CTA acompañando hablamos con la Secretaría de la Jueza y logramos que la Cámara revoque la decisión de la Jueza con lo cual el violento sigue preso hasta que espera el juicio fue realmente impresionante para nosotras obviamente que Verónica lloraba temblaba la familia o sea fue una alegría impresionante muchos medios fueron muchísimos medios y en una situación donde también todo el tiempo estamos pensando si hacemos movida o no y cómo las hacemos porque acá en San Luis ahora hay un brote muy alto de COVID hoy cerraron el Poder Judicial van cerrando muchas dependencias entonces también siempre nos preguntamos si hacemos o no una movida porque estamos con un origen de la salud de otras personas entonces bueno con todos los cuidados pudimos hacer esto con distanciamiento un grupo no todas pero logramos esto que para nosotras es súper importante porque decimos bueno si el tipo estuviese suelto probablemente iba a terminar lo que había empezado en junio entonces bueno son esas cosas que parece se cae de maduro un tipo así no lo podés soltar pero sin embargo una jueza mujer casi lo deja libre entonces bueno como que tenemos que estar todo el tiempo a la expectativa y yo creo que muchos femicidios que no se están dando en la Argentina es gracias a la lucha de las mujeres en todo el país que podemos a veces a veces poquitas veces llegar antes y proteger un poco rodear un poco a la mujer para que el femicida no termine de hacer eso que empezó así que nada son pequeñas batallas chiquitas que por ahí vamos ganando y que creo que también está bueno conocerlas porque me parece que también nos fortalece como movimiento bueno un abrazo grande para todas sobre todo a las tucumanas y a las jujeñas y bueno eso seguimos hermanadas a la distancia y a través de la virtualidad pero seguimos todas juntas gracias Cecilia importantísima la lucha del movimiento de mujeres feminista y de diversidades en todo el país que viene poniendo freno a la impunidad Leticia Coagliaro de Unidad Popular te escuchamos hola buen día dos o tres cosas primero contarles por qué le pedí la palabra a Silvia porque esta tarde vamos a hacer un acto acá en Rosario una vigilia los que estamos bancando el proyecto Artigas nosotros consideramos que Dolores Echeverry también es una víctima de la violencia machista bueno estamos organizando esa actividad que se va a producir dentro de un rato yo rescato tres o cuatro cosas de las que se dijeron acá me pareció muy interesante la intervención y coincido al 100% de la compañera Clarisa que esto es una crisis civilizatoria que la desigualdad existe porque ha existido siempre y tiene que existir para que funcione el capitalismo que no hay nada más duro en la relación de dominación que esta relación de dominación cultural otro tema que me parece muy importante es nacionalizar la muerte que algunos datos que nosotros manejamos en nuestros espacios políticos que es que bueno todas sabemos acá que una mujer muere cada 29 horas pero una de cada de esas cinco mujeres ya había hecho una denuncia previa o tenían medidas de protección así que como dice Claudia acá lo que falta es Estado y la pandemia no solo ha dejado al descubierto que la mitad de nuestra población está bajo la línea de la pobreza está precarizada tiene trabajos en negro o no tiene laburo sino que el ASPO ha incrementado terriblemente la violencia de género porque muchas veces ha obligado a las compañeras a convivir con sus agresores así que bueno algo falla no se llega a tiempo para salvar las vidas la justicia es el primer lugar donde tendríamos que empezar a resolver el problema pero las mujeres que se acercan al Estado a pedir ayuda muchísimas veces no reciben esta ayuda urgente y que tiene que ser efectiva este país que se dice tan federal a veces no es tan federal y nosotras yo soy presidenta nacional de un partido político soy una de las dos únicas mujeres que somos presidentas nacionales de un partido que no es un dato menor y a veces las cosas que suceden en Capital en Gran Buenos Aires no suceden en el resto del país Santa Fe es la segunda provincia en cantidad de víctimas por femicidio y es cierto que Tucumán tiene un índice altísimo por la cantidad de población nosotros creemos que bueno hay que impulsar tenemos que seguir juntándonos tenemos que seguir propendiendo a la unidad hay que garantizar casas de medio camino nosotros hemos tenido un montón de casos acá en Santa Fe durante el ASPO no tenemos casas donde alojar a las compañeras hay poquitísimas casas en Santa Fe de alojamiento a la ESI en las escuelas más recursos los recursos se declaman pero después no aparecen los protocolos de incapacitación para los funcionarios judiciales en perspectiva de género el tema de la ley Micaela que Tucumán fue la última en adherir y no casualmente pasan estas cosas en Tucumán nada es casual nada es gratis y tenemos que avanzar entre todas con las distintas miradas con nuestras diferencias en que todas estas políticas públicas que se declaman se hagan efectivas y que sean oportunas para detener estos femicidios porque bueno ni las niñas ni las mujeres se pueden dar el lujo de esperar compañeras así que bueno las saludo a todas especialmente a mi compañera Leonor a todas las compañeras de Tucumán y estamos a disposición para las medidas y las acciones y seguir propiciando estos encuentros porque si no entendemos que la violencia de género es una problemática social y cultural y tenemos que trabajar en educación para resolverlo y erradicarlo va a ser muy difícil salir de esta situación así que las saludo a todas y bueno buenos días compañeros Gracias Leticia importantísimo también aporte muy rico desde la mirada también de las mujeres desde los partidos políticos y las dificultades que tenemos para poder ocupar estos lugares pero también para instalar estos temas que parecen siendo siguen siendo como marginales en las políticas centrales bueno ahora Alejandra de Tucumán pidió la palabra después se prepara Laura de Conado Bueno buenos días buenos días a todas las compañeras los compañeros y los compañeros que están hoy acá en esta conferencia de prensa la verdad que es es maravilloso que esto se dé del apoyo a nivel nacional de esta unión porque realmente que pasó lo de Jujuy tuvimos una conferencia de prensa en donde pudimos también hablar pensar juntas estas situaciones que nos pasan que nos atraviesan a todos y a todas realmente es como sentirse acompañada así que es fantástico que esto se siga dando por un lado coincido completamente con todas las compañeras que hablaron que me precedieron en la palabra yo quería iba escribiendo algunas cosas me parece importantísimo voy a mencionar tres cosas una que tiene que haber un llamado de atención en relación al gobierno nacional sobre un gobernador que si bien es porque la noticia de Tucumán o sea realmente que nosotros como Tucumán aparezcamos en estas o sea un linchamiento terrible como el que sucedió o sea realmente en una en una especie de salvajismo total los casos de femicidios que se vienen dando el ataque contra las niñas o sea si no hay un llamado de atención en relación a la provincia y al gobernador que tiene la responsabilidad porque para eso es el gobernador digamos es el gobernador de la provincia y acá hablo de responsabilidad justamente porque me parece que más allá de lo que se pide obviamente la destitución de Malay hay que ver quiénes son los comisarios de esa comisaría el que estuvo de turno los oficiales de turno porque todos se tienen que hacer cargo porque están en un lugar en el donde tienen una responsabilidad social civil entonces no pueden hacer lo que quieran y eso tiene que quedar claramente bajo una línea donde le puedan hacer esos llamados de atención que me parece que serían importantes por otro lado me parece que es importantísimo poder activar un espacio de participación popular de participación de la multisectorial dentro de lo que son las políticas de Estado en relación a la violencia de género porque porque es algo que si no va a quedar como dijeron muchas compañeras ya antes que queda solamente en la denuncia que queda en la en el esfuerzo de poder hacer visible el descontento y otros y otros para en la provincia digamos lo que lo que nos está pasando que muchas veces queda más bien en medios alternativos de comunicación y no en los medios que reciben que son diríamos casi oficialistas porque todos sabemos cómo se manejan los dos medios más fuertes de Tucumán en relación a las noticias que si tenés para pagar lo que te pide el medio te va a sacar sino no entonces ahí hay una manipulación constante de la información una manipulación de lo que quieren decir en qué lugares nos quieren poner entonces no es menor eso me parece que que tiene que haber un proyecto y que la provincia tiene que habilitar un espacio de participación sobre toda la multisectorial y lo digo porque la multisectorial es claramente el lugar en donde muchas compañeras tenemos la posibilidad de participar en un lugar de unión en un lugar que no surge por un emblema político surge por la necesidad de unirse para poder luchar entonces me parece que nosotras tenemos que tener voz y voto ahí que no tiene que ser algo como ay nos recibió tal legislador o nos recibió el no no que tiene que ser algo que se dé constantemente porque tienen que empezar a escuchar a las bases organizadas de la provincia pero también quiero mencionar que para nosotros como organizaciones sociales como organizaciones civiles como organizaciones que estamos trabajando en el territorio también esto nos viene a interpelar y nos viene a que nosotros también podamos replantearnos qué estamos haciendo dentro del territorio porque y cómo también replanteamos no sólo qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo sino nuestra propia organización cómo se maneja porque cuando pasan estas cosas nos pasó a todos entonces también nos pasó a las organizaciones sociales nos pasan a nosotros a nuestros referentes políticos nos pasan a que a que tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener un diálogo tan sincero que podamos a nuestros propios referentes políticos de nuestras propias organizaciones tener que interpelarlos y decir che hay que salir y hay que hacer un comunicado porque muchos de nuestros referentes políticos de nuestros referentes dentro de la organización social quizás ocupen un cargo dentro de un espacio político fuerte y nosotros tenemos que empezar a trabajar nosotros mismos nosotras todas sin ese miedo que nos viene porque las organizaciones son difíciles también porque están construidas bajo ciertos lineamientos y acá voy a hacer nosotras creo que como mujeres venimos teniendo otra realidad donde la verdad que perdimos el miedo para salir a la calle y luchar por eso en las organizaciones hablar de los grupos de género siempre que quedan todos así pero no me parece menor que muchos compañeros que tienen que entender que hay que empezar a poder replantearnos esto en nuestras organizaciones y que no tengan miedo de perder porque tienen miedo de perder algo no sé qué pero perder entonces mejor no hablar que esto es así hay que tener una estrategia de lucha pero una estrategia en conjunto en donde nos podamos defender ante aquellos ante todos esos que nos quieren venir a a vendernos un buzón porque en realidad es eso hablan o dicen alguna cosa sacan una noticia pero la política que tiene que trabajar dentro de la institución porque lo que hay que hacer acá son las instituciones como la policía como la justicia como desarrollo social que tiene que realmente poder plantearse y entender que esto es parte de una mala política que ellos como institución están haciendo mal entonces hay que ver qué pasó lo del tema de la ley de la ley Micaela para nosotros fue o sea por ejemplo en el municipio donde estoy yo es un municipio que no la toma la ley sino que lo que hace la la adopta y en esa palabra nos modificó un montón de cosas y nosotros entendemos qué es lo que están haciendo o sea hacen una después todos saliendo en fotos bueno nos estamos preparando para la ley Micaela y en realidad es una mentira muchas veces no forma parte de una realidad porque las personas y las compañeras de todas las organizaciones sociales son las que realmente están todos los días en el territorio entonces bueno eso nada más quería como plantearlo me parece que es importante y que bueno esto nos atraviesa a todas y realmente este espacio que nos brindan de un espacio donde podamos escucharnos y hablar y encontrarnos con otras compañeras de otras provincias y estar siempre ahí nos hace sentir menos menos solas en esta lucha que es muy difícil porque lo tenés a la par lo tenés en los comportamientos porque estamos construidos de una forma cultural que hay que empezar a desestructurar y que nos cuesta un montón así que un abrazo para todas y para todes gracias Alejandra gracias van quedando tres compañeras para hablar si les parece si no se van sumando más ya vamos a ir luego cerrando está ahora Laura secretaria responsable de género de la Conado Histórica hola que tal compañeras bueno quería dejar un saludo un abrazo a todas las compañeras que vienen con tanta fuerza luchando en Tucumán y en todo el país un saludo de la Conado Histórica a la Federación de Docentes Universitarios y Universitarias como varias han dicho antes lo que vemos es una falta de políticas públicas la necesidad de una emergencia en violencia pero también como en muchas intervenciones se fue señalando estos femicidios de este tenor solo son posibles con la complicidad policial de las fuerzas de seguridad y del Estado lo que se ve como señalaron varias es un entramado es un entramado que permite que avance que se desarrolle esta violencia económica social y también de género para derrotar ese entramado para dar vuelta a transformar eso que este sistema a lo que este sistema nos está llevando hay que cambiar todo hace falta cambios muy profundos para que podamos derrotar el patriarcado pero el sistema todo que es el que lo permite el que deja que se desarrollen estas violencias contra estas nenas como muestra Tucumán y en ese sentido creo que es muy necesario y celebro esta esta convocatoria de la CETE autónoma porque creo que es imprescindible que junto a todo el pueblo las organizaciones de mujeres el movimiento de mujeres las organizaciones feministas nos podamos unir y podamos mostrar esta unidad para realmente dar vuelta todo lo que hay que dar vuelta eso solamente gracias gracias Laura muchas gracias Gaby Alcorta de Córdoba escuchamos Gaby Hola buenos días bueno primero saludar a todas las compañeras soy STA Córdoba y también del Consejo Directivo Provincial de ATE no solamente saludar abrazar a todas las compañeras de Tucumán que le están poniendo el alma y el cuerpo a esta situación decir que el camino es colectivo y en ese sentido creo que el movimiento feminista ha dado cabadas muestras de que esto es así por eso saludar la iniciativa de esta conferencia nacional en donde todas las compañeras nos encontramos para apoyarnos unirnos y empezar a pensar de qué manera salir de esto así que bueno pensar que como decía la compañera Alejandra de Tucumán necesitamos crear algún consejo en donde nosotros tengamos como multisectorial de mujeres decidencias tengamos realmente incidencia en las políticas públicas necesitamos políticas públicas reales que lleguen al territorio necesitamos que hoy estamos pidiendo por refugio que en realidad es la salida si se quiere inmediata pero lo que necesitamos es que el Estado saque a los violentos de sus hogares en donde las mujeres puedan quedarse en su hogar con sus niñas y la verdad que es muy difícil creo que en la mayoría de las provincias hoy no contamos con esos refugios pero bueno me parece que en este sentido empezar a tener algunas políticas concretas en donde en todos los estados en niveles de Estado podamos empezar a solicitar estas cuestiones así que bueno solamente eso abrazar a las compañeras y decir que bueno que el camino es colectivo y en ese sentido las compañeras y mujeres de todo el país estamos con las compañeras de Tucumán apoyando su lucha y pedir justicia muchas gracias Gaby a través tuyo también acá en el chat el apoyo y el acompañamiento de las compañeras y los compañeros de la FENAT de Córdoba también bueno de Jujuy de distintos lugares y también nos acompaña Ivana de Tierra del Fuego nos dice la agudización de la pobreza es violencia institucional del Estado y es algo que nos viene proponiendo como lo venimos planteando el capitalismo le damos ahora la palabra a Eugenia de la Casa de las Mujeres Eugenia Hola buen día chicas bueno coincido plenamente con el análisis social y político que hicieron mis compañeras de la multisectorial yo lo que quiero traer acá a la reflexión es el el dato frío del índice y de la estadística ¿no? porque bueno bien como lo decían las compañeras somos la tercera provincia con el índice más alto agravado por nuestra situación de la densidad poblacional y también este hay que decir que los llamados telefónicos a las líneas de emergencia durante la pandemia se han incrementado de manera tremenda son muchísimas las denuncias en las líneas telefónicas entonces estos datos ¿no? que son tan fríos y estadísticos son datos políticos también y eso hay que decirlo nosotras desde el movimiento de mujeres exigimos la declaración de la emergencia exigimos refugios integrales sobre todo también pensando en el interior de nuestra provincia en donde las mujeres se encuentran totalmente alejadas de los recursos que el gobierno tiene a mano y hay que decir que no alcanzan que no son suficientes ¿no? entonces bueno simplemente redondear diciendo que desde el movimiento de mujeres de Tucumán responsabilizamos al gobierno provincial por lo ocurrido en la jornada del día de la madre con el caso Abigail que pone a la luz la violencia machista exigimos la renuncia de nuestro ministro de seguridad Claudio Malay y la expulsión del comisario de la comisaría 12 y de todos los agentes policiales que han estado involucrados en el caso y las invitamos a todas a sumarse al tuitazo nacional que también tiene la consigna con nuestras niñas no agradecemos muchísimo el espacio de ATE y un abrazo a todas las compañeras que hoy nos acompañan muchas gracias Eugenia a ver se van agregando compañeras saluda y acompaña la compañera Agustina secretaria de género de la CTA Santa Cruz y suma su pedido de palabra Olga Reynoso secretaria general de esa provincia te escuchamos ahora hola buen día compañeras compañeres bueno obviamente coincido plenamente con el análisis que se viene haciendo pero también quería abrazar solidarizarnos con las compañeras de Tucumán nuestra compañera Leo que sabemos de su militancia y su fuerza no solo la construcción del género sino de la militancia feminista que está llevando adelante en el territorio de Tucumán como así también las compañeras de ATE y la Multi que sé que están en esta videoconferencia abrazarlas sabemos de las dificultades que tenemos todas para poder visibilizar lo que nos pasa para poder ponerlo en palabras también así que hacer extensivo ese abrazo a todas a todas las compañeras del país que sabemos que siempre la están peleando que siempre están luchando contra esta violencia machista patriarcal en contra de estas estructuras de este modelo de Estado que no solo no refleja las necesidades sino también nos deja abandonadas en el marco de la invisibilidad pero también en no poner los recursos verdaderamente donde hay que ir a ponerlos que es en la búsqueda en la protección y en la visibilización de lo que nos pasa a las niñas y a las mujeres así que un abrazo enorme también acompañar este pedido de renuncia del ministro de de seguridad creo que hay que buscar los responsables y como decía recién una compañera la responsabilidad viene también de un gobierno de los ministros cuando no se habla cuando se calla cuando no se busca cuando no se protege y cuando no hay presencia de un Estado que contenga las necesidades nuestras hay un movimiento feminista que lo hace posible y lo pone al descubierto o lo visibiliza así que instala a las compañeras en esa construcción de ese poder que lo hacen en el territorio juntándonos juntándose y creo que esa es la fuerza de que desde acá desde la provincia de Santa Cruz queremos darles para seguir en ese camino de la construcción de ese poder que seguramente cuando nos juntamos en este tipo de actividad por eso saludo que podamos hacerlo nuevamente en este marco juntarnos pone en fuerza pone nos hace más poderosas para visibilizar para decir que ya estamos hartas que nos maten hartas de que no podamos caminar tranquilas hartas de tanta violencia nos pone también en un abrazo federal nos pone en un lugar también de construcción de ese poder de ese movimiento pero de una de una corriente feminista dentro de nuestras organizaciones que sin ningún lugar a duda sin ningún lugar a duda adquiere fuerza cuando nos juntamos en nuestros espacios así que abrazarlas estar a disposición y obviamente bancarlo del tuitazo el día de hoy para poder seguir visibilizando y que ya estamos hartas hartas de que nos sigan matando nuestras niñas y nuestras mujeres abrazo enorme a todas las saludo y bueno fuerza y estamos acá para lo que necesiten gracias Olga con esa fuerza patagónica las mujeres también de Santa Cruz a través de Clarisa Caicheo del Departamento de Género de Ate Santa Cruz nos solidarizamos con las compañeras de Tucumán y su fuerza y bueno con esta con esta emoción con esta fuerza vamos a ir dando cierre esta conferencia de prensa dándole nuevamente las palabras a las compañeras de Tucumán a Vicky y a Leo que las escuchamos para ir poniendo como un cierre esta conferencia de prensa pero no al cierre de nuestra construcción solidaria Vicky bueno la verdad que lo único que quisiera agregar es que estamos muy agradecidas por el acompañamiento esta cosa nacional de Santa Cruz de Jujuy de San Luis nos llena de fuerza para seguir peleando por lo que creemos justo yo lo que quería agregar que si bien no tiene que ver con el caso Vigail tiene que ver con la enorme lucha del movimiento de mujeres de Tucumán por justicia para las víctimas de los abusadores del poder político nosotros estamos en una pelea con muchas dificultades para llegar al poder político con el caso de Buzzi que ha violado a una joven en una oficina de la legislatura con el caso de Alperovich que ha violado a una joven que era su secretaria y con el caso de Orellana hoy intendente de la ciudad de Famaillá pero que era diputado en aquel momento solo contarles que hemos constituido una mesa contra los abusos en el poder político hemos recibido las adhesiones de todas las seccionales de la CTA cosa que agradecemos y decirles que estamos en la lucha por justicia para estas mujeres y por el castigo a violadores y golpeadores dentro del poder político porque nos parece que es otra expresión terrible de la discriminación y la opresión que sufrimos las mujeres así que desde ya agradecerles también por eso y decirles que la mesa está funcionando que vamos a tener iniciativas y les vamos a hacer llegar para que nos acompañen en la demanda contra estos legisladores y senadores en el caso de Alperovich que todavía siguen impunes con los juicios parados y en el caso de Buzzi ni siquiera tenemos la posibilidad de llamar al juicio porque no hay desafuero así que eso y sobre todo lo que dije hace un ratito agradecerles enormemente a todas un abrazo y estamos en contacto gracias gracias Vicky que importante que importante la construcción de esta mesa y de los espacios contra el abuso en el poder político siguen llegando los abrazos cálidos de las compañeras de la CTA y de la la persona de Claudia Barrio Nuevo desde Viedma presentes en esta actividad también las compañeras de Hualmapu Rebelde y de la FENAP y bueno Leo te escuchamos vamos cerrando este paso nada primero agradecer a todas sinceramente compañeras de la central a las organizaciones que estuvieron presentes a Leti de nuestro partido de unidad popular agradecerles que estén acá que nos acompañen realmente es importante para nosotras ahí había compañeras mandándome mensajes de la multi diciendo la piel de gallina porque realmente necesitábamos saber que no estamos solas ante toda esta impunidad que vivimos así que desde ya para nosotras es más que importante el abrazo y el acompañamiento agradecer a nuestra central nacional por esta conferencia nuestra secretaria que siempre está y acompaña cada una de nuestras de nuestras luchas en Tucumán pero yo quiero ahí poner dos o tres cosas primero desde la central acá en Tucumán compartimos totalmente el análisis que hacen las compañeras y el análisis que en esto hace Clarisa no es una cuestión aislada el feminil el femicidio de las niñas no es una no es una política no es un desinterés nada más del Estado no hacerse cargo y estar ausente es una política es una política hacia nuestros barrios es una política que no empieza ahora es una política que viene hace muchos años empobrecer a nuestros barrios es lo que necesitan los Estados y los gobiernos coincido plenamente que no tenemos que ver esto como algo nada más digo no es por lo menos para para mí como secretaria de género de la central para mí no es un menor detalle que se pongan los femicidios de las mujeres como una cuestión de inseguridad que se pongan a nuestras niñas en una situación de pobreza tal y de extremo tal de abandono tal y el Estado no se haga cargo no es ingenuo pero también digo ese análisis integral de esto debe hacerse y coincido con la postura de muchas compañeras acá pero también como dijo Vicky esta es una provincia de los abusos pero también es una provincia donde no nos queremos olvidar de nuestras mujeres y niñas y adolescentes desaparecidas como Daniela Garnica como Marita Verón como varias Tucumán tiene varias mujeres desaparecidas en la total impunidad donde sus familias no saben nada de nada y donde en muchos de esos casos la policía es parte de ese entramado compartir lo que dijo la compañera de Jujuy porque desde la multi también lo vemos esto de que no se tomen las denuncias de que miren para otro lado de que después nadie se hace cargo como se hizo en Jujuy como se está haciendo en Jujuy no es una cuestión aislada debemos ver esto debemos analizar políticamente esto así que creo que para nosotras que fue una semana muy dura digo Tucumán no da respiro decimos a veces en el chat no terminamos de salir con una solicitada por algo que ya estamos que ya estamos con alguna otra cuestión no nos da respiro para nosotras es muy importante sentirnos acompañadas creo que las compañeras de Jujuy cuando ha pasado también era uno de los sentimientos que más ponían y expresaban en la conferencia de prensa sentir que no estamos solas sentir que afuera hay un grupo muy grande de mujeres feministas que también pelean igual que nosotras y a la par de nosotras así que agradecerles muchísimo esta conferencia agradecerles que están acá agradecerles a mis compañeras de la multis gracias Leo ahí vemos una y vamos a ir cerrando pero vemos una manito levantada que no la vamos a dejar con la manito levantada que está Soraya pidiendo la palabra hola buenas tardes mi nombre es Soraya soy de perteneciente a la organización Huelmapu de Viedma de FENAC desde la organización queremos apoyar a las compañeras de Tucumán en esta situación y solidarizar sobre todo porque la mayoría somos mujeres madres y tenemos hijas sobrinas es una situación que excede el límite emocional de todas y vamos a acompañar dentro de un lugar las compañeras de Tucumán no estamos solas juntas podemos hacer un montón de cosas y ser escuchadas sobre todo que ya desde Viedma Soraya se te está entrecortando si querés apagar tu cámara tal vez te escuchemos mejor por favor ok ahí está bien que nada que nosotros desde la organización Huelmapu queremos apoyar a las compañeras de Tucumán en esta situación la mayoría somos mujeres dentro de la organización y somos madres tenemos hijas sobrinas y esto a nosotras nos conmueve demasiado ya que dentro de la ciudad no tenemos tantos casos porque es como que pasa en todos lados son silenciadas y muchas veces el Estado también nos calla la boca yo fui víctima y hoy la puedo contar pero en mi momento que me ocurrió lo que me pasó y me callaron la boca no pude hablar y me solidarizo con las compañeras de Tucumán en este momento agarrante que estamos pasando desde nuestro humilde lugar desde la organización acompañar a las medidas para hacernos escuchar no estamos solas todas juntas podemos hacer una gran voz y que nos escuchen nada les mando un abrazo muy fuerte y muchísimas fuerzas muchísimas fuerzas gracias te abrazamos todas también a vos Silvia repiten la convocatoria al tuitazo hora para que estemos todas atentas y podamos replicar y amplificar no sé Leo si el tuitazo es de 15 a 17 con una de las con las consignas fuera mal ley con las niñas no y emergencia nacional ya bueno nos invitamos a todas como las invitamos a todas a esa hora a que empecemos el tuitazo las invitamos nos invitamos somos todas una vamos a ir cerrando esta conferencia pero no cerramos nuestro encuentro nuestros encuentros se multiplican nuestros encuentros tienen cada vez más más sensibilidad más emoción porque nos atraviesa a todas nos emocionábamos y con las compañeras de Jujuy sintiendo en cada una de ellas el terror a salir a la calle por la inseguridad que no es inseguridad como lo plantea el gobierno de Tucumán sino que es el miedo a ser nuevamente asesinadas por la impunidad que vivimos por la inacción de los gobiernos y por la inacción de las políticas se plantean muchísimas cosas una profundidad en el análisis cada vez más más grande un contexto político local pero también regional que avanza también como se dijo acá con esta trama de la trata con la trama de las drogas con la trama política que requiere de nosotras una profundidad cada vez más y mayor en las estrategias que podamos definir pero que tengan la absoluta certeza por parte de todas las que estamos acá por parte de nuestra CTA por parte de las mujeres de la CTA autónoma y por parte de todas las organizaciones presentes de las multisectoriales que estamos construyendo que no vamos a cesar porque como decía Olga todas estamos hartas todas estamos hartas de la violencia que nos atraviesa en cada uno de los lugares que militamos las desigualdades de poder las dificultades para acceder como decía Leticia a los lugares de conducción pero esto tiene una fuerza de la lucha feminista en la que cada una de nosotras nos paramos somos sindicalistas las que estamos acá muchas de nosotras pero también somos sindicalistas feministas y abrazamos esta fuerza desde el feminismo con esta fuerza arrolladora de la transformación por eso vamos a seguir construyendo unidad vamos a seguir construyendo estrategias colectivas que nos permitan también como se dijo acá pelear por un estado que no sea un estado de escritorio ni un estado de protocolos vacíos ni un estado de declamaciones de políticos que separan para decir lo que es políticamente correcto sino no de un estado que tenga la construcción popular que necesitamos con la presencia de las mujeres y de las multisectoriales construyendo estado y construyendo política no es posible que la situación cambie hay una democratización en la política y una construcción de estado popular que no solamente dicte política sino que construya popularmente con la participación en cada uno de los territorios así que compañeras toda la fuerza todo el abrazo somos todas una y vamos a seguir luchando organizándonos y convocamos hoy concretamente abrazando a las compañeras de Tucumán a este pitazo de 15 a 17 pero también para seguir construyendo una fortaleza gracias compañeras gracias compañeros gracias compañeros con todas las cosas y damos las redes hoy de 15 a 17 con el pitazo del intersectorial de Tucumán abrazo para todas mucha fuerza compañeras abrazos mucha fuerza abrazo gracias a todas chicas gracias abrazo saludo a todas mucha fuerza chau compas chau 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 chau